Camino al terror presenta Amy Stamatis se tiró desde el segundo piso de su casa al patio, en la localidad de Searcy, Kansas, en noviembre del 2006. Las circunstancias del incidente fueron inusuales. Stamatis se había subido a una ventana abierta y estaba sentada en el alféizar. Ella insiste en que no saltó. Se rompió la espalda por tres sitios, se partió las costillas y perforó ambos pulmones. Dijo que las heridas indican que no se preparó para el impacto. Ninguno de los huesos de sus brazos y piernas habían sufrido fractura alguna. Meses atrás, Stamatis había estado luchando con lo que denominaba pensamientos oscuros. Había escuchado voces que le decían que se suicidara y buscó tratamiento de médicos y psiquiatras. Pese a todo, las voces no dejaron de habitar en su mente. Stamatis creía que estaba atravesando una especie de colapso mental. Comenzó a experimentar dolencias extrañas siete meses antes de su caída. Estaba terminando un turno de 24 horas como enfermera en el Centro Médico Baptista de Salud de Little Rock cuando le encargaron tratar a un paciente quemado. Después de llevarlo en una camilla y completar un informe, se encontró deambulando sin rumbo por los pasillos de la sala de emergencia. De repente, se había olvidado de cómo hacer su trabajo. Después de cuidarlo, mi mente se quedó en blanco, dijo Stamatis. Ese fue su turno final en el hospital. Amy se fue a su casa y no podía caminar sin tambalearse. Una vez en el hogar, se dio cuenta de que era incapaz de realizar tareas simples como, por ejemplo, elegir su ropa. Amy le dijo a su esposo que estaba teniendo un ataque de nervios y comenzó una serie de visitas a médicos y hospitales psiquiátricos. Fue diagnosticada con diferentes enfermedades mentales. Comentó que los médicos le recetaron antidepresivos como si fueran dulces, pero las voces continuaron y su comportamiento se volvió impredecible y llevó a cabo actos sin sentido, como quitarse la ropa en una reunión familiar con su suegro, sin motivo alguno. Durante las visitas al hospital, gritó e insultó a sus antiguos compañeros de trabajo. Un episodio particularmente tenso ocurrió cuando Stamatis y su esposo viajaron a Minnesota para visitar la clínica Mayo en busca de un tratamiento especializado. Mientras estaba allí, se separó de los médicos y subió siete u ocho pisos hasta el borde de una rampa de estacionamiento y amenazó con saltar. La policía y su marido la persuadieron, pero las voces continuaron. La Iglesia de Cristo del centro de Cersei celebró un servicio de oración por Stamatis después de su caída. Entre los asistentes estaba Cindy Lawson, una evangelista pentecostal que ha realizado unos diez exorcismos. Los pentecostales los llaman castings de demonios, pero el rito es básicamente el mismo. Lawson no era miembro de la Iglesia de Cristo y nunca había conocido a Stamatis, pero ella escuchó lo que le había pasado y se sintió en la obligación de visitarla. El señor me habló y me dijo que fuera al hospital para echarle los demonios, dijo Lawson. Podía sentir algo revolviéndose dentro de ella. Lawson comentó que cuando llegó al hospital, Amy tenía los ojos muy abiertos y que en ellos pudo ver a los demonios. Un amigo de Stamatis le dijo que Lawson estaba allí para rezar por ella. Según Lawson, Amy o algo dentro de ella gruñó, ¿Por qué estás aquí? Lawson sacó aceite de la unción y la pasó por la frente de Stamatis. Señor, en el nombre de Jesús, ordeno que estos demonios la liberen y salgan de ella y que ella venga en su sano juicio, en el nombre de Jesús, ordenó Lawson. La expresión facial de Stamatis cambió. El espíritu del señor cayó en esa habitación, dijo Lawson. Amy, de 49 años, contó que antes de caer por la ventana y Lawson exorcizarla, le diagnosticaron un desequilibrio químico raro llamado porfirio, que causa convulsiones, dolor abdominal, disfunción del sistema nervioso y confusión mental. Stamatis, una ex enfermera, todavía cree que estaba poseída. En el mundo médico necesitan ponerle un nombre, dijo Amy hablando de posesión. Para Lawson, si la mayoría de personas supiera que es una posesión demoníaca, buscarían nuestra ayuda. Pero es muy difícil convencer a la gente de que eso es lo que está pasando. Los exorcismos católicos están reservados para los ordenados, pero según Lawson, cualquier seguidor de Jesús que esté lleno del espíritu puede expulsar demonios. Contó que ella realizó el ritual por primera vez en un niño de nueve años y que él le evitó. Ella dijo que ha visto a otros expulsar espuma por la boca. A algunos los ojos se le quedaban en blanco y otros hablaban con voces de ultratumbre. «No es agradable al principio. Fue aterrador», dijo. «Pero es lo que Dios me llamó a hacer». Stamatis comentó que no recuerda su exorcismo, pero los miembros de su familia vieron un cambio inmediato en ella tras él mismo. En una entrevista reciente comunicó que está mentalmente sana y espiritualmente mejor que nunca. Dijo que su mayor tristeza era no poder volver a trabajar como enfermera. Su parálisis lo impide. Pero Lawson cree que Dios intervendrá y la sanará por completo. Los síntomas asociados con la posesión demoníaca, convulsiones, histeria, recuerdos borrados, pueden ser muy similares a los síntomas de afecciones como la epilepsia y la esquizofrenia. Los rituales de exorcismo pueden ser dañinos y a veces mortales, especialmente para los enfermos mentales. En el año 2005 una monja rumana que había sido tratada por esquizofrenia murió de asfixia y deshidratación durante un riguroso exorcismo ortodoxo. En el 2007 un joven de 22 años se ahogó y otro de 14 años resultó gravemente herido durante un exorcismo maorí en el seno de una familia en Nueva Zelanda. Con frecuencia, en diversas culturas, la ignorancia y la superstición han rodeado las historias de posesión demoníaca. Sin duda, muchos supuestos episodios pueden explicarse como fraude, engaño o patología mental. ¿Y tú qué crees? ¿Quién lleva la razón, la ciencia o la religión? O quizás ambas, como en el caso del doctor en psiquiatría Richard Gallagher, que se merece un monográfico en este canal. Cada mes te traeré episodios singulares de posesiones y exorcismos que te ayudarán a entender un fenómeno que es mucho más común en la sociedad actual de lo que parece. Si te gustó el caso, deja tu like, suscríbete y compártelo para seguir formando parte del Club de los Caminantes del Terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!